está ocurriendo en estados en eeuu nos reporta hoy por ejemplo la bostia américa protegen negocios en eeuu por temor a disturbios dueños de pequeños y grandes negocios temen que tras darse a conocer el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre se produzcan alteraciones del orden público que puedan poner en peligro sus negocios las gráficas nos muestran a comerciantes protegiendo los exteriores de sus establecimientos exactamente como cuando viene un huracán como cuando va un huracán a estas latitudes a las calles de estas ciudades cerrando puertas y ventanas tapiándolas con madera martillando vigas para proteger su estructura también la agencia social del press nos dice eso eeuu protege negocios por temor a disturbios tras comicios eeuu protege negocios por temor a disturbios tras comicios a jugar por escena este será un día de elecciones como ningún otro en el centro de washington el sonido de martillos y herramientas es frecuente cuando son usados precisamente para tapear el frente de los negocios porque está ocurriendo esto en eeuu esto pasa normalmente esto es habitual por supuesto que no por supuesto que no estamos en en la presencia de la del proceso electoral más anómalo más atípico que haya vivido la nación norteamericana en los últimos tiempos no se trata solamente de la de lo estrecho del resultado nos dice la gente de reuters biden supera trump por el estrecho margen en la florida en la víspera de elección pero no se trata solamente de este tema de cuán cerrado puede hacer el resultado se trata de que hay una profunda crisis en la sociedad norteamericana y en la democracia norteamericana cuenta de eso nos da el diario el país de madrid nos dice eeuu cierra su campaña más anómala y hostil en un mar de incertidumbre biden llega a la cita de las urnas aventajando en los sondeos respecto a un tron que asusa el fantasma del fraude electoral dice así parte del texto eeuu que hace cuatro años descubrió una imagen de sí mismo que no es por que no esperaba afronta su nueva cita con las urnas tiritando este lunes termina una campaña presidencial anómala por la pandemia pero sobre todo culminada de la hostilidad política vivir en los últimos cuatro años en la calle se palpa el temor de los ciudadanos que han reforzado la seguridad por el miedo a la violencia y en los despachos y pasillos del poder el recelo hacia las encuestas las más recientes insisten en que el demócrata joe biden ganará y expulsará a donald trump de la casa blanca este asusa sin embargo el fantasma del fraude uno de los rasgos distintivos de eeuu es que la residencia y cuartel general del gobierno se encuentra en el centro de la ciudad sin arboleras que la tapen y visible desde casi cualquier ángulo creando una falsa sensación de cercanía y accesibilidad a cualquier hijo de vecino que pase por allí el mar de murócratas que inunda las calles los turistas los manifestantes desde los disturbios del verano sin embargo la zona se ha ido cortando al paso con máxima frecuencia y ahora una robusta valla levantada a dos calles de distancia marca un amplio perímetro de seguridad al otro lado del muro cientos de carteles pidiendo penas de cárcel contra el presidente y reclamando justicia para los negros muertos a tiros por la policía dan cuenta de la ola de protestas pasadas a primera hora del domingo uno de los activistas que habitualmente velan este mural improvisado para que los grupos trumpistas no arranquen nada censarse en una calorada discusión con un votante republicano está usted aquí honrando las fotos de criminales en referencia a los americanos de las fotos creando odio y haciendo daño a estados unidos usted no quiere el bien para estados unidos le recrimina el seguidor de trump le responde el otro usted es quien honra criminales usted quiere votar a uno si no es tan malo votar a un criminal quizás es que usted también lo es le dice el activista bueno comparto con ustedes este este paneo sobre las informaciones a propósito de las elecciones en estados unidos para ubicarnos ahora en nuestra circunstancia venezolana ya estamos viendo que no se trata de una elección normal aún si fuera una elección normal les confieso en mi opinión con muchísimo respeto con muchísimo respeto pero ver a venezolanos residentes en eeuu o incluso residentes en este país en venezuela insultando y descalificando a otro venezolano por su posición frente al tema electoral en usa a mí me parece no ridículo peor que eso me parece trágico me parece un ejemplo más de cómo el chavismo cultural se ha infiltrado en las venas y en los los cerebros de venezolanos que se creen demócratas y reacciona entonces como chavistas como chavistas sectarios no como un chavista cualquiera como un chavista fundamentalista yo he visto gente y he leído a gente que digamos hacen este ejercicio básico si tron es enemigo de maduro y yo soy enemigo de maduro entonces tron es amigo mío hay que apoyar a tron y a partir de ese ejercicio básico empiezan a desarrollar una suerte de actitud de cheerleader o de fanático respaldando a tal o cual opción caramba señores ustedes no se dan cuenta de que esto no es un juego de video de que esto no es un campeonato deportivo de que no se trata de ser partidario de un político o de un partido aquí o fuera del país como quien es fanático de un equipo de béisbol de fútbol o de rugby ustedes no entienden eso ustedes no entienden que los países y sobre todo las potencias no tienen amigos sino intereses y que en función de esos intereses diseñan su política exterior y que esa política exterior puede o no coincidir con los intereses particulares de otros países en este caso de venezuela y que las coincidencias hay que cuidarlas y que las diferencias hay que saberlas procesar ustedes no interesa en eso si como me dice acá Jean Luc no se trata del Barcelona Madrid se trata de la política internacional y sobre todo en este caso se trata de nuestra vida como nación entonces repito hay un juego frívolo frívolo a propósito del tema electoral norteamericano que compromete severamente la credibilidad y el prestigio que pueda tener aún la dirigencia política venezolana porque no se trata de lo que dicen los criterios X no se trata de la actitud y conducta que dirigentes políticos venezolanos tienen relación a este tema cuál tiene que ser la conducta de un político venezolano y alguien que está en el poder o que quiere estar en el poder frente a esto bueno bueno en primer lugar mucha atención y mucho cuidado porque lo que está pasando en Estados Unidos es muy grave la democracia más importante del hemisferio y una de las democracias más importantes del mundo está pasando por una hora nona lo que está ocurriendo en Estados Unidos es peor de de las cosas más bajas y malas que han ocurrido en la política latinoamericana lo que está pasando ahorita en la campaña electoral norteamericana sería impensable en un país civilizado como Costa Rica por ejemplo y eso es muy grave muy grave y un político serio en Venezuela es decir una persona que tenga responsabilidad de Estado o que aspire tenerla tendría que manejarse frente a esto con muchísima con muchísima condenación con muchísimo cuidado sobre todo en una crisis tan terrible como la que tenemos nosotros acá en Venezuela como la que estamos atravesando nosotros en Venezuela crisis en la cual el país del norte tiene una una importante cuota de peso e influencia porque digo todo esto bueno vale anteayer se produjo un hecho que ayer fue conocido comunicacionalmente en el país un un político venezolano un expreso político venezolano una persona que ocupó una altísima responsabilidad en el gobierno interino un amigo mío además Roberto Marrero venezolano la ha pasado muy dura muy dura desde que fue secuestrado por el régimen y colocado en prisión en circunstancias violatorias de sus derechos constitucionales y humanos bueno este amigo Roberto Marrero se presenta en un momento en un momento en un momento en un momento en ansi o en un momento en un momento en un momento en un momento en el que whenever gylus es una mujer maisante de los Estados Unidos Este es altísimo dirigente del Partido Voluntad Popular, que a todo efecto habría que llamarlo Partido de Gobierno en Venezuela y de alguna manera sus opiniones no son simplemente reflejo de su parecer personal. Él está allí, no porque él estuvo en esa tarima, él estuvo en esa tribuna, no porque fuera cualquier hijo de vecina, sino precisamente por la alta investidura que había ocupado y por haber sido desde esa alta investidura llevado a la condición de preso político. Bueno, algunos hicimos alguna observación sobre esa incongruencia peligrosa. ¿Por qué digo incongruencia? Ah, bueno, porque es que el señor Juan Guaidó nos ha dicho a todos los venezolanos y no solamente él, sino los voceros del G4 o otros dirigentes políticos que los venezolanos podemos estar tranquilos porque gane quien gane las elecciones en Estados Unidos. El apoyo norteamericano a la causa de la lucha por la libertad en nuestro país es un apoyo bipartidista, es un apoyo que tiene el consenso de republicanos y demócratas, es un propósito político internacional que tiene el respaldo de quienes apoyan a Trump, pero también de quienes apoyan a Biden. Bien, si eso es así, y ojalá que así sea, si eso es así, entonces, chicos, ¿cómo explicas tú? ¿Cómo explicas tú que un ex alto funcionario del gobierno interino aparezca en un mitin proselitista de uno de los candidatos? Eso es lo que nos corresponde a nosotros como país, digo, eso es lo que le corresponde a una estructura que se llama a sí misma gobierno interino de Venezuela, o esto es una manera de caer en ese juego frívolo de creer que la política es un juego de vida. Miren, señores, la crisis en la que nosotros estamos es muy grande, muy fuerte. Sin embargo, no es la crisis de la cual esté pendiente el planeta, no lo es. Están pasando muchas cosas en el mundo y muchas son delicadas, muchas son para mal. Estamos viviendo un momento en el cual los populismos de izquierda y de derecha de manera irresponsable están tomando el control en muchas naciones, incluyendo algunas naciones muy, muy civilizadas y están haciendo destrozos y eso está causando desastres, vidas humanas en riesgo. Ustedes no recuerdan, por ejemplo, cuando el señor Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, decía que, bueno, el COVID-19 era una cosa que iba a matar gente, sí, y que el gobierno del Reino Unido tenía que encargarse de preservar la economía para atender a los que iban a vivir, no a los que se iban a morir. ¿Recuerdan? Y recuerdan cómo cambió la opinión de Boris Johnson cuando a él le dio COVID-19 y le dio tan fuerte que tuvo que estar en unidad de cuidado intensivo y después sí cambió de opinión. Bueno, a esos niveles de irresponsabilidad se ha llegado en muchos sitios y repito, no se trata de un tema ideológico, hay populismos de izquierda y de derecha que han revelado ser altamente tóxicos y están envenenando la escena política de esos países y también a nivel mundial. Pero en ese contexto, nosotros que somos un país también en tremendos problemas, tenemos que pensar muy bien lo que hacemos. ¿Cuál debe ser la posición de quienes luchamos por la democracia en relación al tema de la elección norteamericana que se está produciendo en estos momentos? Bueno, tiene que ser de prudencia, tiene que ser de solidaridad con el pueblo norteamericano, con la democracia norteamericana y tenemos que elevar votos para que los resultados, tenemos que elevar oraciones para que los resultados de esas elecciones sean respetados por todos y sean conocidos el más breve lapso posible. Eso es lo que nos sale, pero salir a desmelenarse por Biden o por Trump no es exactamente lo que le debe corresponder a ningún político venezolano, es más, a ningún venezolano, porque el país donde nosotros tenemos no solamente que opinar, sino que luchar para... ¡Gracias por ver el video!